Yo soy de Bariloche, somos varias de Bariloche que venimos al Bolsón Latte a participar de esta muestra que es muy linda de diseño y hace... del 2003 empecé a trabajar con el vidrio. Bueno, 14 años y en 14 años, ¿cómo fue que se fue acomodando esta idea de mezclar Tiffany, vitro, vidrio? No sé, voy a empezar a diseñar primero, bueno, con las lámparas hace mucho que estoy y después empecé a hacer un producto que sea más accesible y me enganché con las plantas también que es algo orgánico que es opuesto al material que yo uso. Uso sobre todo vidrio de color, bueno, los vidrios de color son importados, son de Estados Unidos, por eso los colores son así bien intensos y en las macetas uso algo de vidrio transparente para que se vea la tierra y bueno, y se luzca bien lo que es, lo vivo que tiene la maceta. Bueno, estas macetas en general, ¿se conservan así en el tiempo o hay que cambiar luego a otra más grande? Tienen plantas como para ese tamaño y crecen un poco más, después hay que trasladarlas a otra maceta, pero aguantan bien ahí, son macetas especiales para suculentas o cactus, plantas que necesitan poca agua y bastante luz. Tienen piedritas abajo como para que drenes y te pasas con la cantidad de agua. Lo bueno es que al ser transparente también te das cuenta cuando la planta está necesitando que la hidrates. Pero van bien, en las macetas más pequeñas sí están un tiempo y después hay que trasladarlas a una maceta más grande. Bueno, ¿y qué piensa la gente de tu propuesta? Se quedan un poco impactados porque es bastante original, sobre todo las colgantes estas, suspendidas como un producto novedoso. El mercadito es, bueno, un puesto de verduras y de frutas de paño lento. Y la idea que tuvimos es de hacer juguetes con lo que jugamos en el cotidiano. Entonces tratamos de que tenga las proporciones lo más parecido. Y bueno, este es un proyecto que tenemos con dos amigas más, con Amira y Janina. Y quedó el mercadito, pero nuestros productos se llaman Espiral Amarillo. Y hacemos muñecos también de tela, también hacemos entrena cabezas con madera, libros para pintar, para colorear. La idea es, bueno, brindar materiales didácticos y jugar. ¿Pero siempre utilizan el paño lento como base o utilizan otros elementos? Para lo que son frutas y verduras, sí. Y bueno, los antifaces, nos gusta esa tela por la textura. También usamos muchos retazos. La verdad que de una parte de paño lento van surgiendo las ideas, porque con lo que nos sobra hacemos antifaces, hacemos títeres. Y bueno, y más cosas que se nos van viniendo a la mente, ¿no? Cuando tenemos ganas de jugar y creamos así. Hace seis años. Bueno, en general, ¿fue así como un hobby o te dedicas como un trabajo o como cualquier otro? Empezó como hobby y de ahí vi la oportunidad, una salida laboral y bueno, me dediqué así. Bueno, en general, la gente, ¿cuál es el producto que más te pide? Y es variado, o sea, no hago, por ejemplo, prendas repetidas, o sea, que no es que compran un poncho, todos o todos un chaleco, es variado todo. La verdad que si viene el verano, igualmente se puede tejer, porque hay otras texturas, ¿qué es lo que se puede usar ahora, por ejemplo, que se puede usar en tejido? Bueno, ahora para el verano, sí, ya estoy preparando prendas todo en hilo, tanto las bikini como vestiditos, remeritas, todo, pero en hilo. Todo tejido, pero en hilo. ¿Y dónde se te puede encontrar en otro día que no sea aquí? Generalmente soy nueva en la zona, así que todavía no tengo un lugar donde exponer, o sea, es por medio del Facebook o... ¿Tenés una página en Facebook o lo buscamos por nombre? Por nombre, Alicia Molina, esa es mi página. Vengo con este emprendimiento de ropa interior, con la marca de Antonia, a exponer acá en el Bolsón Latte, son todos diseños y confección por mí, o sea, todo trabajo artesanal, y bueno, acá estamos viendo el público del Bolsón. Bueno, contanos cómo surge esta iniciativa, a quién se le ocurrió que por ahí diseñar la ropa interior, que no es cosa fácil. No es cosa fácil, las prendas pequeñas son difíciles, y el elastizado también, y bueno, surge la necesidad de los cuerpos reales, de tener más variedad de talles, y que por ahí vamos a una lencería, y no tenemos por ahí variedad de talles, o cortes que nos queden bien. Entonces, lo que tratamos es de tener varios talles, que se adapten, que levanten la forma real, que la mejoren, eso. Bueno, ¿y qué es lo que te dicen las clientas en general? Se van muy conformes, contentas, cómodas, y con diseños divertidos que salen de lo que es el negro, blanco y beige. En general, talles grandes, mucha variedad de colores, ¿no? Así que me imagino que te piden mucho color. Mucho color, sí, sí, eso es lo más importante, tener talles para todas, eso, fundamental. Y variedad de colores, son todas prendas, mallas también tenemos, así que... Me decías que tenés promociones también, ¿con qué promociones viniste hoy, por ejemplo? Vine con promo de tangas, tangas regulables, de 2 por 200 pesos, hay culot, de encaje también, hay en tres talles, y bueno, esos son los promociones. Amara, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.